Buenos días queridos niños, hoy miércoles 13 de mayo del 2020 vamos a trabajar el curso de comunicación, ¿sí? Acá dice los textos literarios. ¿Qué será un texto literario? Dice, los textos literarios mayormente son producto de la imaginación del autor. A ver, texto es una lectura, una fábula, ¿sí? Un escrito que te viene en tu libro, ¿sí? Un cuento, ese es un texto. Literario. Ahora, miren, el año pasado hemos visto lo que es cuentos y hemos visto lo que es fábulas. La diferencia que ustedes, a la edad que tienen, conocen todo como una lectura, ¿no? Una lectura. Y a todo le llaman cuento, pero no es así. Son similares, pero cada uno tiene una diferencia, ¿ya? Imaginación del autor. Autor es la persona que crea el cuento, que crea el cuento. Él es el autor. Por ejemplo, este cuento, bueno, no es mío, pero si yo creara, puedo crear una historia, o un cuento, o un texto literario, lo creo y al final pongo finas o no, porque yo lo he hecho. Ese es el autor, ¿ya? Pues, a ver, el texto literario, pues, expresa sus emociones y busca que el lector se informe. Claro, en el cuento literario, el autor, o un cuento, o una fábula, lo que quiere es mayormente expresa sus emociones. Emociones quiere decir, si estoy triste, puedo hacer un texto triste.